Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta asociación cultural El Arte es Largo, La Vida Breve. Yo soy Ricardo Tato y damos la bienvenida al 2011 con un evento que nos viene a platicar Annalí Gómez, quien es actriz y nos viene a platicar un poco de este evento llamado Entre Piernas y Acordes. Bienvenida Annalí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? Buenas tardes. ¿Por qué nos contigas un poco de qué va este espectáculo? Bueno, pues entre Paola Cochegruz y yo, que somos además compañeras en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, decidimos hacer un espectáculo femenino, más no feminista, ni en contra de los hombres ni nada de esas cosas, en donde hubiera música, teatro y mucho divertimento, ¿no? Entonces, pues bueno, decidimos hacer esto que se llama Entre Piernas y Acordes, por aquello del teatro, que en estas telas laterales del teatro se les llaman piernas, no vayan a pensar mal, y los acordes por la música, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pretendemos es hacer un espectáculo de variedad, donde iniciemos con música, la gente pueda ir a divertirse, a pasar un muy buen rato, convivir, tomar algo en el patio mexicano, y como la parte intermedia, el ilustre caso de la Mujer Maravilla y sus conflictos con el amor, que afortunadamente ya tiene dos años de aceptación, de divertir a la gente, y justamente, bueno, ahora que se acerca el Festival de la Ciudad, este espectáculo surgió allí, en el Festival de la Ciudad de Mérida, y pues lo queremos seguir trabajando, porque hay que sacarle jugo a las cosas. Es decir, que la gente que te vaya a ver a Entre Piernas y Acordes va a tener un dos por uno, porque también va a poder ver este famoso monólogo que has venido presentando a lo largo de estos dos años, ¿no? Sí, por supuesto, eso es lo que tendremos aquí, digamos que van a ser como más bien tres tandas por un boleto, en el espectáculo Entre Piernas y Acordes, con Paula Cochegruz y una servidora, Analy Gómez, ahí en el patio mexicano. Justamente es el mismo lugar donde Julio Nava se presenta todos los viernes, y nuestro espectáculo va a ser a partir de este 15 de enero, a las 9.30 de la noche es la cita. ¿Qué es sábado, no? Todos los sábados. Todos los sábados, a partir del 15 de enero, efectivamente. ¿Hasta cuándo? Pues mira, tentativamente tenemos cuatro presentaciones estos sábados, y posteriormente, bueno, pues esperemos que resulte, que tengamos la aceptación, el gusto del público por este espectáculo, y continuar aquí justamente en el patio mexicano. Y bueno, no vamos a más mencionar que el patio mexicano está en la calle 20, número 59A por 1G de la Colona México Norte. Analy, ¿tú vas a tener alguna participación en tu Festival de la Ciudad? Sí, voy a estar participando el 20 de enero con la maestra Ligia Aguilar, justamente. Voy a estar allí con ella, digamos que fuera de mi ámbito como actriz, más bien voy a estar en un trabajo de movimiento contemporáneo, con una dramaturgia, digamos, de Cristian Rivero, y bueno, con toda la infraestructura que está armando la maestra Ligia Aguilar, y por supuesto el Festival de la Ciudad. El 20 de enero, ¿a qué hora y en qué lugar? Ese dato todavía no me lo sé muy bien, justamente les pido a todos los radioescuchas y televidentes, pues que revisen su cartelera, para que estén atentos a los eventos. Bueno, pues no está igual de más mencionar que dentro del marco del Festival de la Ciudad, hoy en la noche vamos a tener una exposición titulada Mérida de ayer y hoy, del maestro Manuel Lizama, esta exposición va a ser inaugurada hoy a las 9 de la noche, en el Museo de la Ciudad, en el antiguo Palacio de Correos, igual la entrada es libre, les invitamos a que asistan. Annalie, no sé qué más quisieras agregar acerca de este espectáculo, quién lo dirige, quiénes son los que están involucrados dentro de este show. Bueno, la dirección, digamos, del espectáculo, en este caso, pues estamos siendo Paola Cochegruz y yo, Annalie Gómez, sin embargo, bueno, como tú sabes, el ilustre caso de la Mujer Maravilla y sus conflictos con el amor, estuvo la dirección a cargo de Aurora Aceves. Y, pues bueno, tratamos de que sea un espectáculo muy bonito, para mayor información, la gente que esté interesada, el teléfono es el 948-3232 y ahí pueden pedir información, pueden hacer reservaciones para poder acompañarnos cada noche de los sábados, a partir del 15 de enero a las 9.30 de la noche. Pues bien, ahí lo tienen, les reiteramos la invitación, entre piernas y acordes a partir del sábado 15 a las 9.30 de la noche, en el Patio Mexicano. Yo ya me despido, no sin antes comentarles que en www.elgritolasideas.com van a poder obtener toda la información y los datos día a día de las actividades culturales y artísticas que corresponden al Festival de la Ciudad 2011. Yo me despido, yo soy Ricardo Tato, le agradezco a Annalie Gómez por su presencia, nos vemos el próximo martes en esto que es El Arte es Largo, La Vida Breve, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!